El desabasto de gasolina por el combate al robo de combustible es en beneficio de todos los mexicanos por lo que exhortan a unirse mediante la denuncia. Pemex destaca que la nueva estrategia del gobierno de México para acabar con el huachicoleo es efectiva y que como declaró el presidente López Obrador, afirma que no darán marcha atrás con el robo de combustible, ilícito que daña la economía nacional y el bolsillo de los mexicanos. Acepta Pemex que Toluca se haga cargo del transporte de gasolina anuncian que seguirán las labores de vigilancia en sus instalaciones, así como en los 1.600 kilómetros de los seis ductos principales del país y que continuarán con la distribución de pipas hasta que se regularice el suministro. La empresa no precisa la fecha de la normalización, apunta que la situación se normalizará en el corto plazo y que traerá beneficios para todos. Finalmente exhortan a la población a las comunidades donde pasan los ductos que en casos de huachicoleo a que colaboren con su denuncia y que no sean cómplices de estas actividades ilícitas. Canceló México la importación de gasolina. ¡Gracias!